La Liebre Victoria cumplía dos años. Los invitados se dieron cuenta de que el bosque del lago atravesado estaba contaminado. Primero llegó el chorro, que llevó la botella plástica a un bosque de verbo. Después llegó el huemul sacando las cajas de jugo. El piche separó las hojas secas para evitar incendios. El gato sacó las colillas de cigarras. El perro limpiaba las vertientes. El puma juntó toda la basura. El cóndor llevó toda la basura con sus garras y las dejó en un camión tolva. Al estar todo limpio, los amigos del bosque empezaron a jugar al escondido. Mientras tanto, los cazadores colocaban trampa para los animales. La Liebre Victoria se escondía y sin querer pisó la trampa. Con los ojos hábiles que tiene el cóndor vio que a Victoria le metieron una bolsa transparente. Se la llevaban a Coyhaique para comérsela en un restaurante. El cóndor, queriendo salvar a Victoria, atacaba el vehículo de los cazadores. Pero no lo logró, así que el cóndor fue a donde sus amigos para ir a salvar a Victoria. Todos los amigos fueron a buscar a la ciudad, a Victoria. Cuando llegaron al restaurante, vieron que a Victoria le estaba metiendo una olla. El gato rascuñó al cocinero, quien se distrajo. Pero su amigo el cóndor la rescató llevándola de nuevo al bosque. Después llegaron todos sus amigos y después comieron el pastel y todos siguieron jugando felices. ¡Suscríbete al canal!